Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la mañana del 11. Es un placer recibirlos para compartir este programa en vivo hasta las 12 y 30 del mediodía en este día especial, Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué tema, no? Recién ayer a Renato Perti fue a la primera, podríamos decir, autoridad vinculada a algún área importante de la actividad nacional, referirse en profundidad con argumentos serios y consistentes al tema del medio ambiente, hablando justamente de la alfabetización ambiental, de que tenemos que formarnos en materia del cuidado del medio ambiente, porque de lo contrario, todo lo demás que se habla, que se trata, que se discute, no tiene ningún sentido si no tenemos planeta para habitar. Por lo tanto, ayer decía Perti que es fundamental la alfabetización en materia de cuidado medioambiental. Y en este 5 de junio, que es un día en el año, como pasa con otros días en particular, sirve básicamente para tomar conciencia, para divulgar determinados postulados, para recordar cuáles son los acuerdos internacionales, los compromisos asumidos por los países, que tienen la principal responsabilidad en lo que significa la emisión de gases de efecto invernadero, que provoca el calentamiento global y por tanto el cambio climático. Es decir, todo esto se aprovecha para en este día poner el énfasis, profundizar, tratar de ampliar, de explicar, de llegar a la mayor cantidad de gente posible, que tengan información, que puedan leer, que puedan saber, para después tener una opinión y para actuar de manera responsable. Está habiendo algunas señales un tanto tímidas y aisladas, pero en sí mismas son señales potentes para tratar de revertir esta situación a la que no le prestamos mucha atención, que es más grave de lo que pensamos y que además los plazos son absolutamente cortos y preocupantes. Las cifras de Naciones Unidas, nada más para tomar un ejemplo, hablan de que aquí a tres generaciones máximo, estamos hablando 30 años, 30 años. O sea que lo vamos a ver todos los que estamos aquí. El planeta ya no va a tener retorno en cuanto a su destrucción, por lo tanto, sí habrá que tomar cartas en el asunto ya hoy, en este mismo 5 de junio. Tenemos aquí en Uruguay clima muy frío, estamos ya prácticamente entrando en el invierno, se está terminando un otoño que fue bastante frío, inestable, pocas lluvias podríamos decir. A propósito de esto, las noches que han pasado han sido temperaturas muy bajas, con sensaciones térmicas aún inferiores por el alto porcentaje de humedad. Noches gélidas realmente, mucho frío y en la mañana, bueno, hasta que no levanta un poco el sol y tiempla un poquito la jornada, está realmente muy frío. Vamos a ver qué dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. En cuanto a las predicciones climáticas, para esta zona del Uruguay, indicando que llegaremos a los 19 grados de temperatura máxima, tendremos cielo algo nuboso y nuboso esta tarde y noche. Para mañana, la temperatura mínima será de 13 grados, la máxima de 20, por suerte se empiezan a moderar, a subir un poquito las temperaturas mínimas que han estado muy bajas. Decíamos entonces, para mañana jueves, cielo nuboso a algo nuboso, con periodos de nuboso durante todo el día, tampoco se prevén lluvias, hasta el viernes, cuando en horas de la mañana lleguen las precipitaciones aisladas. El viernes, la temperatura mínima será de 14 grados, la máxima de 17, mientras que en la tarde-noche del viernes disminuye la nubosidad. Por lo que dice el pronóstico de Inomet, la lluvia va a ser escasa, solamente ubicada en horas de la mañana del viernes, por lo que dice el pronóstico hoy, miércoles de mañana, todo puede cambiar. 11 grados, nueve décimas, la temperatura actual en Punta del Este, vientos del norte entre 28 y 56 kilómetros por hora, la humedad muy alta. 84% es lo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Les propongo ahora repasar algunos títulos en Internet. Vamos a comenzar con el portal de montevideo.com, que ahora no sé por qué tiene fondo amarillo, no sé si es un tema de problema de fase. ¿Mercado Libre qué? Ah, por el Ciber Lunes, claro. Claro, claro, por eso tiene todo el fondo amarillo. Ustedes ven que por lo general es en un tono rojo. Ah, por eso es, pero hoy es miércoles. Claro, me decís por el Ciber Lunes, bueno, decíle que se actualicen. Bueno, el título principal de montevideo.com, paro de fiscales afectará este jueves al 70% de su operativa. Los funcionarios sólo atenderán los casos en los que tengan detenidos a su cargo. Como ya es sabido, la fiscalía, los fiscales, están en un pie de reclamo en el sentido de que están absolutamente desbordados de trabajo, que tienen un exceso de expedientes cada uno de ellos y realmente no dan. Y desde el punto de vista logístico no dan los locales, no alcanzan los recursos humanos, están planteando una situación por momento desesperante que tiene consecuencias directas sobre su salud y eventualmente sobre la calidad de vida. Ni qué hablar, incluso manifiestan de que hay muchas licencias médicas certificadas y también fiscales que se quieren jubilar antes de tiempo porque el trabajo es realmente tedioso y los afecta enormemente. O sea que se necesitan más recursos humanos, más recursos materiales para atender la enorme demanda que tiene la fiscalía, el sector de fiscalías en el Uruguay. En otros títulos, de todas partes vienen, más de la mitad de los uruguayos entiende que llegada de inmigrantes es positiva. Así lo indica una encuesta de la consultora Cifra, que refleja mayor aceptación en Montevideo que en el interior. Por el poder de tranqueras, todos cantan el jingle de Maneco, pero el propio Maneco desconoce de dónde salió. ¿Lo escucharon el jingle de Maneco? No, el botá Maneco, botá Maneco. Es muy simple, pero falta un año. Claro, porque es para la alcaldía. Esto va a ser para las elecciones de mayo del año 2020. Pero realmente, a mí lo que me llama la atención es que es un jingle muy básico, porque no tiene una estructura del texto, ni tampoco de la melodía que sea pegadiza. Y realmente, este hombre ha hecho capote, porque todo el mundo... Ayer decían en todas las voces que era Tren Topic, el tema del jingle de Maneco. Uno de los portales que tiene el ranking de las noticias más leídas, la primera era el jingle de Maneco. Yo lo tengo acá, a ver si... Llegó el momento del cambio. El tiempo es hoy. Ahora. No podemos esperar más. Es hoy. Yo lo voy a votar. ¿Y vos? ¿A qué empezás a votar? En estas elecciones votarás 123. Vota el Maneco. Él tiene el poder. Vota el Maneco. Porque es el mejor. Vota el Maneco. Este es el jingle que sigue además en esa sintonía con ese ritmo monótono. Pero bueno, esto se ha transformado, no sé si por... No sé por qué, pero se ha transformado en algo muy comentado. La prueba está en las portadas de los diarios. Lo que me llama la atención es que ayer, cuando creo que era Montevideo Portal, que hacía referencia a la noticia, decían que se me había comunicado con Maneco Lobato y que Maneco Lobato les había confirmado que sí, ese es su jingle oficial. Porque Montevideo Portal lo llamó y dijo, señor, mire, no llegó esto, ¿es verdad? ¿Es su jingle? Sí, sí, es verdad, es mi jingle, con esto estoy haciendo la campaña, sí, sí, es verdad. Y ahora dicen que el jingle dice que tengo el poder, pero el único poder que tengo yo es el del trabajo. Todos cantan el jingle de Maneco, pero el propio Maneco desconoce de dónde salió. O sea, como que ayer decía, sí, sí, es mi jingle, es con lo que yo estoy haciendo campaña, y 24 horas después dicen, la verdad no tengo ni idea de dónde salió. Claro, dicen, es espantoso, la verdad, mejor me desmarco de esto. Pero bueno, lo concreto es que allí está la foto de Maneco Lobato, dice que quiere conocer al autor del jingle porque dice que es espectacular. Qué bárbaro. Bueno, pero estas cuestiones que tiene la campaña electoral, que le pone un poco de color, un poco de, no sé, de algo, de humor, a una campaña que por momentos es aburrida, y por momentos es de ataques y de acusaciones, y de poca cosa en concreto, poca propuesta. Más titulares en Montevideo.com, que como ustedes ven, cambió la ubicación de las noticias. En otros titulares dice, hay Carmelo, un poco de calma. Ministerio de Salud Pública aclaró situación de argentino infectado de San Ampeón en Carmelo. Reglas claras, propietario de Friopan, ocupaciones no deberían prohibirse, pero sí regularse. Bueno, todo lo que pasó con el tema de Friopan, de estos empleados enviados a seguro de paro, la incorporación de maquinaria moderna por parte de la empresa, las quejas del sindicato que, bueno, dejaron las maquinarias como estaban porque dicen que deben ser ellos los que designen cuáles son los funcionarios o los operarios que deben trabajar en tal o cual máquina de esas nuevas que incorporó la empresa, algo que con un poco de sentido común suena como absurdo. El dueño de las máquinas es el dueño de la empresa, y es el que hizo la inversión, es el dueño del dinero. Y además argumentó de que elegía a los funcionarios de mayor confianza y con mayor antigüedad para que operaran esas máquinas. Parece lógico, ¿verdad?, que el propietario de un emprendimiento privado decida qué recursos humanos destina a determinadas áreas. Pues el sindicato entiende que no, que debe ser el sindicato el que diga cuáles son los funcionarios que deben trabajar en tal o cual máquina. Y bueno, allí acusaciones por parte de la empresa de que le dejaron las máquinas cargadas y hay un montón de materia prima de masa que se desperdició. El sindicato dice, no, 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 eso que se ven las imágenes, todas las máquinas chorreando, masa y los pedazos de masa en el piso, esos son desechos, son partes que se tira, que no se utiliza. Parecería como que es mucho para hacer desechos, ¿no? Pero bueno, más allá de esas declaraciones cruzadas, ahora el propio dueño de Friopan, que está bien, eso creo que siempre estuvo arriba de la mesa, el derecho a la ocupación no se debe prohibir, es un derecho de los trabajadores, pero debe estar regulado, como los sindicatos tienen que existir, son necesarios los sindicatos, si no, ¿quién defiende a los trabajadores? ¿Cómo se defienden los trabajadores de prácticas abusivas en distintas áreas de la actividad, tanto pública como privada? Cuando hay un sindicato que defiende los derechos de los trabajadores en cualquier instancia, pero con ciertas limitaciones, no es una cuestión de libertad absoluta y que en el marco de lo que es una lucha sindical se pueden de repente avasallar los derechos de otros, ¿no? Mi derecho termina donde empieza tu derecho. Entonces, en ese sentido, el dueño de Friopan reconoce que, está bien que las ocupaciones deben existir, que está bien que se hagan ocupaciones laborales, pero que en este caso tienen que ser reguladas. A César lo que es del César, César Vega, que es el candidato a la presidencia de la República por el PERI, que es el partido ecologista radical intransigente, dijo, a Mujica nunca lo vi con las manos así, llenas de tierra. Eso es lo que dice el precandidato. Más afuera que adentro, Giordano cree que no seguirá en River Plate y tiene chances de trabajar en Nacional. No hablemos de fútbol. En Brasil, el vice de la Confederación cree que Neymar no debería jugar la Copa América. Neymar está muy condicionado por todo este tema de las acusaciones de violación que pesan en su contra. Bueno, además cometió otro delito, que es para defenderse de las acusaciones de violación que pesan sobre él, él divulgó videos, chats, fotos íntimas que tuvo con la denunciante, con lo cual ya cometió un delito, porque está revelando identidades y está difundiendo cuestiones personales e íntimas que, como todos sabemos, hay una cierta regulación que establece determinadas penas para esa situación. En este contexto se considera que Neymar no está 100% concentrado en lo que es la Copa América, un jugador tan relevante en la selección de Brasil, bueno, entienden que capaz que sería bueno que no jugara la Copa América, porque capaz que hasta genera un efecto contraproducente, porque al tener a Neymar en cancha, que no rinda, que no esté concentrado, que no sea el jugador que todos conocemos, puede transformarse en negativo para los intereses de toda la selección, de todo Brasil, en esta Copa América que empieza dentro de 10 días. Hoy estamos a 5. Dentro de 10 días exactamente comienza la Copa América en Brasil. Así que vamos a ver si finalmente Neymar forma parte de la selección, yo creo que va a estar en la selección, sin duda, porque además por una cuestión anímica para los compañeros es un referente, pero el tema es si tendrá la continuidad de ser titular en todos los partidos, como por su calidad todo indica que debería ser. Nadie se salva, Blanco se solidarizaron con Larrañaga, quien fue víctima de una nueva campaña sucia. Aguante todo, Cosquín Rock Uruguay 2019, estos son los artistas que podrás ver. Es en el Parque Roosevelt, pero es el Cosquín Rock Uruguay. Qué raro, ¿no? Cosquín Rock Uruguay. Se hace además en Uruguay, obviamente, allí dice Parque Roosevelt el 4 y 5 de octubre. Bueno, allí tenés toda la grilla de los artistas que podrás ver. Hora de la verdad, hoy una gran noche para el básquetbolé. Malvin y Aguada definirán el campeón de la Liga Uruguaya a las 8 y media de la noche en el Antel Arena, séptima y última final de la Liga. La serie está 3 a 3. Lo de Malvin fue una remontada espectacular. La serie estaba 3 a 1, o sea que un partido más que ganara Aguada, a favor de Aguada, ¿no? 3 a 1 a favor de Aguada. Un partido más que ganara Aguada ya era campeón. Sin embargo, Malvin se puso 3 a 2 en el partido de la semana pasada, se puso 3 a 3 y ahora se definirá en el marco de los 7 partidos que se programan para las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Es al mejor de 7. Bueno, 3 a 3 hoy es último y definitivo partido. Esta noche se conocerá el nuevo campeón de la Liga Uruguaya de Básquetbol, salvo que gane Malvin, que revalidará el título que ostenta en la actualidad. Más titulares de Montevideo.com, todos a sus puestos. Y Susa, trabajadores en seguro de paro se reintegrarán antes de lo previsto. Palo a la bolsa. Consumo de bolsas plásticas se redujo en un 80%. Uno ve salir a la gente del supermercado con todo en la mano, haciendo equilibrio, con todas las pilas. O se van con el carrito hasta el vehículo y pasan las cosas a granel del carrito al auto. Bueno, aquella gente que anda en moto de repente lleva su chismosa. Está bueno que la gente se está acostumbrando a utilizar bolsas reciclables, volver a la vieja y querida chismosa. O sea, llevar la bolsa de casa cuando vas a hacer las compras, esa bolsa donde pones las compras y después cuando llegas a tu casa la sacas y guardas la bolsa para la próxima vez. Está bueno que vuelva esta práctica para tratar de eliminar el plástico del medio ambiente, el plástico, el nylon, bueno, todas esas cosas contaminantes. Creo que era hoy que había una convocatoria para no utilizar, ¿viste las bandejitas que te venden con film? Hoy es, ¿no? Esas bandejitas, bueno, no comprar nada que venga envasado en esas condiciones. Esas bandejitas como de espuma plás, que son negras o son blancas, y que ahí hay o fruta o verdura o de repente una tarta, empanadas, no sé, una cantidad de productos que está envuelto con film. Bueno, la convocatoria es a no comprar nada de eso, hacer una especie de movida general, movida mundial, para no consumir este tipo de cosas porque todos esos son desechos que después terminan contaminando. Antes de seguir con la lectura de los portales, vamos a recibir a nuestro móvil que está en vivo con Marcela González y con Marcelo Biurrun. ¿Cómo estás, Marcela? Buen día, adelante. Hola, Marce, ¿cómo andás? Muy buenos días para vos, muy buenos días para todos los televidentes. En esta jornada fresca, te diré, 14 grados, es la sensación térmica que tenemos a esta hora. Yo, por suerte, hoy estoy súper abrigada con una campera de roco cuero, con corderito todo, no sabés. Así aguanto el frío porque se siente bastante estos días que ha descendido la temperatura, aunque te escuchaba vos que decías que va a subir un poco más la temperatura, Marce, en estos días. Así que, bueno, mejor para todas las personas que están trabajando en la calle. Hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, vamos a estar hablando en un ratito nada más con la directora del Medio Ambiente de la Intendencia Departamental de Maldonado, en este día que, bueno, es un día mundial, como te decía, allá por 1974 se decretó el Día del Medio Ambiente, y te escuchaba hablar justamente de esto, de las bolsas reciclables, del papel film, de todo lo que se está haciendo en la movida sobre el medio ambiente, entonces hoy también vamos a hablar de ello porque es el Día Mundial, como recién te decía. Después nos vamos a trasladar, pero seguimos en la órbita de la Intendencia porque nos vamos al campus municipal, al frontón, porque se están sorteando terrenos, y entonces allí también vamos a estar con más información. Marce. Impecable. Marcela, muchísimas gracias por este primer aporte. Bueno, te comento que la temperatura ahora es de 14 grados, pero la sensación térmica es de 11 en ascenso, o sea que se siente un poquito más el frío, y además, bueno, el teléfono dice 74% de humedad, Inumet hablaba de un 84, o sea que la humedad también juega en contra de la sensación térmica, pero tal cual, va a subir levemente la temperatura, sobre todo las mínimas, así que esperemos que sean jornadas más agradables. Muchísimas gracias, Marcela, estamos atentos a tu llamado para conocer novedades en el marco de este Día Internacional del Medio Ambiente con, bueno, políticas a nivel departamental, si te parece. Cómo no, Marce, así será, y mirá, el primer día que uso guantes, así que ya me estoy ayornando a lo que va a ser el invierno, ya después va a aparecer el gorro, después la bufanda, y así sucesivamente. Bueno, muy bien, lo importante es estar pertrechados para el frío, para mitigar esas bajas temperaturas. Muchas gracias a los compañeros del móvil. Cerramos Montevideo Portal. Cristiano Ronaldo, cuando yo hablo de Neymar, Cristiano Ronaldo viene de un baile parecido, ¿no? ¿Se acuerdan que una noche en una disco de Portugal estuvo con una chica, se la llevó al hotel, la chica años después lo denunció por violación, lo tuvo al maltraer al astro portugués, que hoy está jugando en Italia, bueno, lo hizo pasar por los juzgados, lo hizo estar en boca de todo el mundo a través de la prensa, y, bueno, finalmente fue retirada la denuncia contra Cristiano Ronaldo por una supuesta violación. No leí el artículo, las posibilidades eran o que fuera retirada porque había falta de méritos, porque realmente era una denuncia que no tenía sustento, que no era real, o de lo contrario, una denuncia retirada bajo determinadas condiciones económicas, que ya anteriormente Cristiano Ronaldo había puesto bastante dinero para tratar de agilizar las cosas y que no se le complicara la vida, finalmente fue retirada la denuncia, es decir que o la chica recibió mucho dinero para retirar la denuncia o directamente no era verdad, la acusación contra el jugador de Portugal. Todas las miradas, fiscal dijo que el hallazgo de los restos de Don Rubio refuerza la imputación a Pistón, Pistón es el hombre que está preso por el homicidio especialmente agravado de Micaela Don Rubio, esta chica que desapareció a fines de marzo en General Rodríguez, en el departamento de Canelones, y que, bueno, recién ahora encontraron ropas y encontraron un cuerpo, hicieron el ADN, coincide en un 99,9% con el de su padre, por lo tanto está confirmado de que se trata de Micaela Don Rubio, el cuerpo que fue hallado días pasados y que, bueno, se trata de esta chica que fue brutalmente asesinada por su expareja que ya está en la cárcel, lo habían procesado, había sido imputado a pesar de que no había aparecido el cuerpo del delito, es decir, el cuerpo de Micaela no lo habían encontrado, pero el cúmulo de pruebas en su contra hizo que la fiscalía formalizara la acusación y que el juez hiciera lugar y finalmente lo mandara a prisión. Otros títulos, en este caso de El Diario El Observador, Uruguay Natural, los datos que indican cómo está el medio ambiente en el marco de este Día Mundial. Miniserie, Chernobyl, las diferencias de la serie con la historia real. En este Día Mundial del Medio Ambiente, qué hacer para usar menos plástico, una guía práctica que ofrece El Observador. Reforzar comisarías, una idea que gana espacio y revierte reforma de Bonomi. Sin miedo, Sartori va, es la columna de Adolfo Garcés, este politólogo que escribe en el diario El Observador. Ayer leí que Sartori comienza a hacer una campaña más agresiva, que no es el flaquito sonriente, ese bonachón que les dice a todos que sí, yo voy a ser bueno, les voy a prometer todo, les voy a aumentar todo, les voy a bajar los impuestos, va a haber trabajo para todos, medicamentos gratis, los niños van a ir a la escuela toda la vida, gratis, o sea, no va más ese Sartori aparentemente empieza a ponerse un poquito más enfático y más agresivo en su campaña electoral, no quiere decir que salga a pegar, digo más agresivo desde el punto de vista publicitario, desde el punto de vista de marketing, así que veremos qué nos depara la pantalla para estos próximos días cuando se empieza a intensificar la publicidad. El extraño alejamiento del diputado de la 7-11 que hará campaña por Casa Grande, el sector de la senadora Constanza Moreira, nueva ruptura dentro del Frente Amplio, diputado del sector de Sendik, que ahora se va al sector de Constanza Moreira, donde también está el legislador Rafael Paternayn, que estos días estuvo también haciendo algunas declaraciones que generaron polémica. Sindicato de ANCAP advierte que paro afectará distribución de combustibles. Astori criticó a Sartori por proponer 100.000 puestos de trabajo, pero en 2009 prometió 200.000 a Astori. El Frente Amplio, yo no los he contado, pero el Frente Amplio dice que en estos 15 años de gobierno creó 300.000 puestos de trabajo, más allá de los 60.000 que se perdieron en el último año y el cierre de muchas industrias, el Frente Amplio en todo el periodo creó esa cantidad de puestos de trabajo, o sea que crear 100.000, más allá de que el propio Frente Amplio, cuando ataca a Sartori le dices una barbaridad, no es soplea de hacer botellas, bueno, pero el Frente Amplio, si los pudo crear, ¿por qué no los puede crear otro candidato? Ahora, el tema es que tiene que explicar cómo los va a crear. Ya Sartori en la publicidad dice, haciendo al país más competitivo, bajando los impuestos, bueno, esa es una forma de generar fuentes de trabajo, el tema es que lo pueda hacer, porque querer ser competitivos todos queremos. Que bajen los impuestos, el Uruguay entero lo pide a gritos, en el sector industrial, en el sector laboral, en el sector de, no sé, la tecnología, en todas las ramas de la actividad se pide una baja impositiva, Sartori le promete. La calle Pou también dijo, más impuestos no, o sea, más impuestos no, pero de repente mantener los que están. Sartori habla de bajar los impuestos que hay, que bueno, renunciar a esa recaudación, ¿de dónde la va a compensar? Porque después le va a faltar plata para cubrir el presupuesto, en fin. Promesas de campaña que hay que analizarlas en profundidad, hay que informarse más allá de los spots publicitarios, hay que escuchar a los candidatos, hay que leer para formarse una opinión y tomar una decisión, primero si votar o no el 30 de junio, no es obligatorio, pero es recomendable que vayamos, porque tenemos que ejercer los derechos que nos brinda una democracia plena como la que tenemos, el poder ir y votar y elegir, con nuestra voz decir, yo quiero tal candidato o yo no quiero a tal candidato. Tenemos la posibilidad, no la desaprovechemos. Vamos a un par de títulos de la prensa argentina, porque me tengo que ir a la pausa. El diario Clarín dice que es frenético intercambio de llamadas entre Cristina y Berni tras la muerte de Nisman. Son 31 comunicaciones detectadas en un entrecruzamiento al que accedió Clarín. Investigan si allí se puso en marcha un operativo de encubrimiento. Yo creo que todo este mega escándalo de corrupción K, la ruta del dinero, los cuadernos de las coimas, toda la catarata de denuncias, de imputaciones, de pedidos de prisión preventiva que tiene la senadora expresidenta y futura vicepresidenta o precandidata a la vicepresidencia de la Argentina, de alguna manera tapó el tema de Nisman. ¿Qué pasó con el caso de Nisman? ¿Se acuerdan, no? Aquel fiscal que fue asesinado, creo que en enero del 2015, en su apartamento de Le Parc, en Puerto Madero, y que, bueno, ese fiscal iba a ir el lunes a ventilar en el Congreso argentino una cantidad de información que indicaba a Cristina Fernández como que había firmado un acuerdo, un pacto de silencio con Irán a cambio de tecnología y de armas para silenciar el tema de la AMIA. Bueno, todo eso, Nisman supuestamente iba a ir con documentación a demostrarlo al Congreso el lunes siguiente al que fue asesinado. Bueno, todo eso quedó allí en la nebulosa. Bueno, ahora se están investigando estas comunicaciones entre Cristina Fernández y Berni. El fallecimiento del fiscal, Sergio Berni confirmó el cruce de llamadas con Cristina la noche de la muerte de Nisman. Es lo lógico. El exsecretario de Seguridad denunció una operación y dijo no saber nada sobre lo que pasó en el departamento de Puerto Madero. Alberto Fernández continúa internado. He sido muy transparente, no estaba ocultando nada. El candidato a la presidencia de la República, que será compañero de fórmula de Cristina Fernández, aseguró que está espléndido, pese a que tiene una fuerte inflamación, bueno, no sé dónde, pero esto era un tema pulmonar. La afección era de índole pulmonar. Bueno, él mismo dice que está bien y se está recuperando. Los interrogantes que deberían resolverse en una semana de definiciones. Es el título principal del diario La Nación que tiene allí a Massa y a Fernández. El miércoles próximo vence el plazo en la justicia electoral para inscribir las alianzas. Massa, víctima de su propia indefinición. Es la columna de Joaquín Morales Sola. Y finalmente, inflamación pleural. Allí está el complemento de lo que decía Clarín. ¿Qué implica? El cuadro que le diagnosticaron a Fernández. Bueno, algunos dicen que con una internación, medicación y cuidado no pasa nada y otros que puede ser un poquito más complicado, pero bueno, en definitiva, el tema de la salud no se le decía el mal absolutamente a nadie. Bueno, ojalá que se pueda reponer el señor Alberto Fernández. Nos tenemos que ir a la pausa. Antes, la cotización de las principales monedas, el dólar a la compra, 34.30 y a la venta, 35.80. Esto es en pizarras. El dólar y bro, 34.70, 35.42. El euro, 37.68, 41.46. El peso argentino, 0.52 y 1.12. El real, 8.49 y 9.79. Y la unidad indexada, 4.182. La pausa y el doctor Mateo Fabra, abogado penalista, nos estará acompañando para seguir profundizando en algunos aspectos que vale la pena conocer, es necesario informarse para tener conocimiento de lo que está ocurriendo. Ya volvemos.